Hola amigos, pues bueno, continúa la actividad sísmica, más de cien sismos, más de cien sismos diarios se está sintiendo acá en México, llevamos nada más para que sepas cinco mil cinco mil trescientos noventa y cuatro. Históricamente, nunca en la vida habíamos sentido tantos sismos, pero bueno, hoy así está la situación, cinco mil trescientos noventa y cuatro sismos, así que vamos, te invito a que nos acompañes, te invito a que compartas, te invito a que te enteres cómo está la situación acá en la costa michoacana, ayer te mostrábamos en el video de ayer la situación de Boca de Apisa, hoy te vamos a mostrar la situación de San Juan de Lima, esta playa, este centro turístico, muy reconocido en Michoacán por esa playa enorme y linda que tiene, pues bueno, este es el camino, esta es la ruta, te invito a que te quedes con nosotros y te enteres de cómo está la situación y cómo están pidiendo, pidiendo ayuda nuestros amigos de San Juan de Lima para que, pues de alguna manera, se les apoye, debo decirte que en este recorrido encontramos muchas viviendas afectadas, muchas bardas caídas y casi todos los hoteles con afectaciones y también la carretera con muchísimos derrumbes y bueno, cómo no, si más de cien sismos diarios se están presentando en México, ahora sí que, caray, que Dios, que Dios nos ayude, vamos a dejarte este reportaje especial para que tú puedas escuchar, para que me ayudes a compartir y para ver si puedes mostrar un poco de solidaridad con nuestros amigos, esto es San Juan de Lima, Michoacán, así que, pues sin más preámbulo, vamos a presentarte este reportaje. Bien amigos, pues bueno, nos encontramos ahora en San Juan de Lima, de Lima, y nos encontramos en la casa Baumar, sí, Baumar, Baumar, este, y esta casa, pues bueno, prácticamente toda esta estructura está dañada, eh, ¿qué, qué te han dicho el gobierno, qué, qué necesitan para reparar y, pues bueno, para restablecer los servicios turísticos que se hacen aquí en San Juan de Lima? Pues nos dijeron que, vinieron a ver la casa y dijeron que, pues iban a este, ¿cómo se llama? A checar y ya, ya se levantaron el censo, pero más falta que vengan los arquitectos para que, pues vean la casa, qué es lo que se dañó y qué es lo que hay que seguir haciendo. También los filtros se dañaron con el temblor y, pues bueno, la tubería de la alberca, ¿verdad? Sí, la tubería de la alberca. ¿Aquí qué había atrás? Una barda. Y se cayó también parte de la barda. Sí, se cayó. ¿Qué tan fuerte, qué tan fuerte sentiste el temblor? No, pues sí, sintió fuerte, sintió a, ¿qué, cómo se llama? Pues fue un temblor muy fuerte, muy agresivo. Podemos verla por fuera que es donde mejor se aprecia y bueno, el riesgo también de que todavía estén aquí dando los servicios ya prácticamente todas las bardas aquí se ven, se ve cuarteado esta parte y bueno, de afuera se aprecia mucho, mucho más todavía el daño de esta propiedad. Esta es una propiedad de renta, es como un hotel. Sí, sí, como un hotel, una casa de rentas. Mira aquí ya en la columna, salió la varilla y acá también ya se despegó esta parte. Mira, nos dice protección civil que cuando tenemos las grietas verticales o en X son muy peligrosas. Sí, precisamente el viernes manda los ingenieros, los arquitectos, los dueños, para que valoren la casa y a ver qué hay que hacer. Precisamente ahorita están canceladas todas las reservas, ahorita no hay nada de casa, ahorita no hay nada de renta ahorita. Muy bien, y pues bueno, hay una parte que se está cayendo, que se está colapsando de allá del techo ahorita que me estacioné, la alcancé a ver. ¿Cuántas propiedades hay dañadas así aquí en San Juan de Lima? No, hay varios, está otra casa aquí de frente, igual hay muchas cosas dañadas aquí. Y bueno, esta parte de enfrente que se está cayendo, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde estaban los tinacos? Ahí donde estaban los tinacos, es un panel. Era una protección nada más de un panel. Sí, para que no volaran, o que no volaran, sí. Y bueno, pues así están, mira, todas las estructuras dañadas. Esto es aquí en San Juan de Lima, ya estamos aquí y pues bueno, también tenemos el reporte que en la entrada hay varias casas que se cayeron, que se colapsaron. Sí, claro que sí, aquí hay varios, hay otra casa ahí en un lado de la capilla, igual completamente se colapsó. Pues viene la temporada de diciembre donde es una buena temporada para el turismo. Para el turismo, sí. ¿Qué va a pasar en San Juan de Lima? Pues si no se repara esto, pues se va bien la economía abajo y yo creo que pues tienen que atendernos, echarnos la mano al gobierno para que pues no pierdamos el trabajo, porque pues si no no hay turismo, no hay trabajo y eso nos pasa a purificar a nosotros también como trabajadores. Y pues aquí la casa había mucha gente trabajando. Muy bien, ¿de qué vas a vivir entonces ahora? Pues ahorita nos están pagando los patrones, pero pues quién sabe hasta cuándo nos... Te pueden sostener ya sin entrada económica. Sin entrada económica, exactamente. Pues bueno, vamos a seguir documentando amigos desde San Juan de Lima, tu amigo y servidor Carlos Flores. Mi marido fue el que se anotó en el censo. Muy bien, no importa. Hoy estamos con la señora... Ah, bueno, está bien. ¿Cómo se llama usted? María del Socorro Guerrero Acevedo. María del Socorro Guerrero Acevedo. Muy bien, acérquese un poquito nada más para poder escucharla bien. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué era esto, señora Acevedo? ¿Qué era esto que estamos viendo? No, bueno, ahorita estamos viendo el escombro, claro, pero ¿qué había ahí antes del escombro? Pues la vivienda que dormíamos. Ahí dormía, ahí tenías un cuartito para dormir. Sí, era la vivienda. Y quedó reducida así a escombro. Sí, sí. Ya la censaron. Ya la censaron, sí. ¿Qué le han dicho el gobierno? ¿Cuándo la va a ayudar? ¿Qué le va a hacer? Pues dijeron que pronto nos iban a ayudar, pero no sé cuándo. Le quedó, pues yo creo que nada, ni tabiques, porque era de concreto. De concreto. Entonces, ¿cómo sintió el temblor? Muy fuerte, como nunca. Como nunca. Nunca había. ¿Usted estaba adentro de la vivienda cuando se cayó? No, estábamos afuera, corrimos para afuera. ¿Alcanzó a correr? Estaba abriendo la tele, sí. Acababa de bajar yo cuando mi marido salió a mi tele. ¿Él estaba arriba? No, estábamos abajo acá. Yo había ido a subir y bajé. Cuando por un tantito me agarró arriba. ¿Ese cuarto le quedó bien o también se quedó? Está estrelladito, pero ese a ver si lo inventamos para meter algún cuiste, ya para dormir, ya no va a servir. Porque ya lo tengo para vos. Ay, qué barbaridad. ¿Qué le han dicho el gobierno y qué necesita en este momento? Pues dijeron que nos iban a ayudar, pero no sé cuándo. Esperemos en Dios que sí nos ayuden. ¿Dónde duerme ahorita? Acá en la casa, acá y de acá. Todo cae de acá. ¿Esa era? Esa era otra casa vieja, aquella que no es para dormitorio y teníamos cosas también, todo. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió cuando se cayó? ¿Qué alcanzó a sacar o qué alcanzó a rescatar? Pues alcanzamos a sacar las camas. Al romper y se fregó. O sea, las camas sí, de repente. Ya teníamos miedo que nos volviera acá encima. ¿Qué le dice a nuestros amigos que le están viendo y que la que la van a estar viendo en su casa en este momento? Pues, ¿qué les puedo decir? Que Dios es tan grande que a ver cuándo nos apoyan, nos ayudan a ver qué pasa en este mundo. ¿En dónde estamos para que nuestros amigos se ubiquen? Aquí, San Juan de Lima. Aquí se llama San Juan de Lima. Michoacán. Michoacán. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo noticias? ¿Por qué esto no salió en la televisión? ¿Por qué no se dio a conocer todo esto? Pues no acabo de creer. ¿Por qué no no metieron tanto en la televisión? Porque aquí sí hubo desastres. ¿Qué le dice entonces a nuestros amigos que le están viendo en este momento? Pues, ¿qué les puedo decir? Ya llegó su esposo. Sí, ya llegó. Hola, buenas. Sí, están entrevistando pues. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Se asustó con el temblor? Sí, sí. ¿Qué le puedo decir a los...? ¡No es feo! Muy bien, pues bueno, hoy ha quedado así. Lo que viene siendo literalmente donde vivía, donde dormía. Sí, sí. Reducido a escombros. Todavía no viene el gobierno ni siquiera ayudarle a limpiar. Ya van a verles. Bien, amigos, pues bueno, estamos, todavía continuamos en San Juan de Lima y esta casa de la señora Lupita, justo donde Lucía Mendoza. Lucía Mendoza de Abarrotes, Lupita. De Abarrotes, Lupita, que debe de ser su hija. Pues bueno, ha quedado una casa pues prácticamente nueva. ¿Estaba nueva, señora Alicia? Prácticamente nueva. Todavía se veía en buenas condiciones, pero pues lamentablemente el terremoto, el sismo dijo, no, no es así. Sí. Y así ha quedado. Así la dejó. ¿Cómo sintió primeramente el terremoto? ¿Cómo lo vivió? Pues ya me morió de miedo. ¿Alcanzó a salir de su casa? Sí, me acababa de salir. No, estaba aquí. Aquí me quedé en medio. Y empezó a ver que se empezó a caer el escómbro, a colapsar ahí. Ya la vinieron a censar, ya le... Ya, ya censaron. ¿Qué le han dicho las autoridades? Pues que van a ayudar, pero no se van. Yo lo que quisiera que perfumaran ya eso. Tengo miedo de que nos caigan. Sigue temblando. Sí. Cinco mil sismos. Cinco mil sismos van. Este... ¿Cómo se sienten aquí las réplicas? ¿Cómo la sienten? Pues... ¿La siguen sintiendo? Sí, no son puertas, pero sí se han sido las mayores. ¿Se vuelve a caer escombro o ya...? Poquito, ya. Poquito. Le sigue cayendo. Poquito. Muy bien. ¿Qué pides, señora Alicia? Pues que me apoyen en quitarla ya de ahí, que no nos vaya a caer. Ya lo que quieres es que la demuelan. Ya sacaron todo lo de valor de adentro. Ya me ayudaron a sacar lo de adentro. La notamos, la notamos muy triste todavía. Pues sí. 25 años con su casa y hoy... Pues en un... Bastó... ¿Cuánto? ¿Cuánto duró aquí el terremoto? ¿Cuánto tiempo duró? Minutos, en cuestión de minutos. Tiene hijos, tiene familia. Tiene un hijo, una nuera y dos nietos. ¿Todos vivían aquí? Sí. ¿Y ahora están viviendo aquí afuera? ¿Dónde están viviendo? Habilitaron este espacio para... Para... De madera para poder vivir en lo que, pues, su casa se puede reconstruir, puede... Híjole. Pues qué lamentable. Ojalá que pronto, pues, las autoridades también le ayuden, porque es costoso también la demolición. Así es, así es. Entonces, es costoso para que usted pueda tener y disponer nuevamente del terreno. Pues así es, son las condiciones que están. Y... ¿Qué pide a los amigos que la van a estar viendo, que van a estar viendo este reportaje? No, pues que oren por nosotros para que todo esté bien. Muy bien. Pues ahí está. La señora, lo único que pide es que el gobierno venga a ayudarle a... A demoler, a de alguna manera terminar de... De hacer lo que la naturaleza hizo, que fue fracturarle toda la casa y que pueda tener el espacio, pues, prácticamente limpio para poder empezar nuevamente a reconstruir y tener esa ilusión de seguir viviendo. Hoy, desde San Juan de Lima, con la señora... Lucía Mendoza. Lucía Mendoza. Pues bueno, gracias. Gracias por permitirme entrar también a la intimidad de su hogar y mostrar las condiciones en lo que el terremoto del 19 de septiembre dejó esta casa aquí en San Juan de Lima. Saludos a todos. Carlos Flores, desde San Juan de Lima. Bien, amigos, pues bueno, nos encontramos en el Hotel Águila Real, donde, pues, también sufrió afectaciones. Sufrió afectaciones. Preguntar, ¿ya no se echaron en el hotel? ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Qué le han dicho las autoridades? Pues que esperemos un poco, que sí va a llegar la ayuda, pero a ver cuándo. Bueno, sabemos que San Juan de Lima, pues, vive del turismo. ¿Estará ya listo el hotel para la temporada de diciembre? ¿Cómo le va a hacer? Pues, ahorita vamos, estamos viendo los medios, a ver si pidemos un préstamo o algo, pues, para continuar, porque se hizo mucho los desastres. ¿Qué le afectó? Bueno, alcanzamos a ver aquí, de manera inicial, esta barda, la escalera, la alberca. La alberca. ¿Qué le pasó a la alberca también? Se cuarteó. Se cuarteó la alberca, se nos fue la alberca. De tanto, tan fuerte que se sintió el temblor, pues, bueno, también la alberca se vio afectada. ¿Qué le dice a nuestros amigos? Pues, que vengan y que pronto va a estar otra vez restaurado para que sigan consumiendo y sigan viniendo. Seguramente muchos de los que nos van a estar viendo quizás se hospedaron en este hotel, en este hotel de las costas tan hermosas michoacanas, aquí en San Juan de Lima. Y, bueno, hoy están pasando por un momento complicado, un momento difícil, lo sé, sé que no tiene palabras en este momento. La noto consternada ante, pues, esto que está viviendo. Las pérdidas, pues, se está tratando de ir reparando de lo que al estar al alcance de sus posibilidades. Sí. De a poquito a poquito. Pero, bueno, acá la barda principal que se cuarteó hasta arriba, pues, ya será cuestión de peritos. ¿Qué más le pasó a lo que? ¿Por dónde vamos? A ver, dígame. Sí, no se preocupe. Vamos a... Ah, ok, la recepción. Bueno, se colapsó una barda. Y la recepción del... ¿Esta era la recepción? Está apuntalado en este momento también, ¿verdad? ¿Qué le han dicho a los arquitectos o los peritos? Pues, que esperemos el apoyo del gobierno, a ver. Sigue temblando. ¿Se volvió en checar el puntal? ¿O así está? No, así está. ¿Esto eran recámaras ya? Sí, ya está. Esta es parte de la bodega. De la bodega. ¿Y aquí se cayó la barda? Ajá, aquí se cayó la barda. Y esta parte también. Ajá. Híjole. Y pues, bueno, corre toda... Toda la cuarteadura por todas... Por todas... Sí. Por toda la parte. Y bueno, sale a la tienda. Sale a la tienda. También tiene... ¿La tienda está bien o también? Está bien, ¿no? También se afectó. También se afectó. También se le afectó. Bueno, alcanzamos a ver también los daños estructurales aquí en la tienda. Y se alcanza a ver, pues bueno, prácticamente también a punto de caerse la barda. Y esta parte se... Sí, no, no sé. Pues bueno, lamentable, lamentable situación. ¿Tiene más todavía? Ah, caray. Entonces salimos, dice. Esta era la parte donde estaban los refris también. Sí, también. Todo se cayó. Todo se cayó. Y bueno, salimos hasta afuera. Y también esto es la cocina. ¿Esto es un bungalow? Era un bungalow. O bueno, es. O era. Ya no sé en qué tiempo llamarle. Y también sufrió afectaciones. Todo corteado. Las separaciones son las más peligrosas, señora. Sí, son las más peligrosas. Era lo que nos decían que cuando son verticales, pues se separó ya prácticamente la barda, la estructura. La escalera también. Sí. ¿No le da miedo estar por aquí? Pues ahí estamos, ahí con poco miedo, pero con precaución. Híjole. ¿Cuánto estima las pérdidas? No, pues sí es algo, algo que sí, sí está agarrotita, las pérdidas y, pues, para reparar. Pues requiere mucha ayuda. Sí. Mucha ayuda. Y una vez que esté, pues, vuelta en pie, pues venir a visitarla, venir a, de alguna manera, a consumirle, a trabajarle. Y estas bardas que prácticamente, pues se rompieron, nomás quedó la pura estructura de, de, aquí arriba se fue una, lo supongo. Sí. Ah, qué caray. Pues bueno, amigos, existe la situación del restaurante, del hotel Águila Real. ¿San Juan de Lima? De San Juan de Lima y cómo se ha, propiamente, mira, se alcanza a ver hasta el otro lado. Qué barbaridad. Pues bueno, aparentemente de afuera no se ve tan dañado, pero hay muchas propiedades aquí en San Juan de Lima, pues que requieren el apoyo del gobierno, requieren el apoyo de millones de pesos para poder estar, este, pues, reactivando esto. La escalera también se dañó, imagino que por acá también, pues sí, sale por acá las, las cuarteaduras y todo lo que botó, hasta los aires acondicionados se cayeron. También todo bajo, siete aires. Siete aires se cayeron. Caray, tanto esfuerzo por tener un hotel de, en buenas condiciones, de calidad y, y pues así, así es. Pues esperemos que el gobierno nos apoye, que no, no nos vean ahí, nomás hay tan chiquitos que se acuerden que también uno, pues, les echa uno también la mano con los intereses, los impuestos que, que uno paga. Pues también ellos que vean que ahorita ocupamos de su ayuda y de su apoyo. La solidaridad de todo el pueblo de México, que, que de alguna manera, eh, la falta de conexión a internet, faltó que, que se subieran los videos del momento del, del sismo. Veo que tiene cámaras. Eh, ¿tendrá el video del 19? Se me cayó la, la tradición también. Entonces, están funcionando, pero no, no puedo verlas. Ah, ok, bueno. Pues amigos, vamos a despedir la transmisión desde aquí, vamos a entregarle un pequeño apoyo también a la, a la señora. Leticia González. Leticia González, eh, propietaria de aquí del hotel Águila Real, en San Juan de Alima, que también sufrió muchas afectaciones. Su amigo y servidor, Carlos Flores, desde San Juan de Alima, te invitamos a compartir y te, te invitamos a seguir viendo los videos y los múltiples, eh, partes que hemos estado haciendo de, de aquí, de San Juan, en este reporte especial. Vámonos. Bien amigos, pues bueno, esta es la situación y lamentablemente, pues continúa temblando, cinco mil, trescientos noventa y cuatro, todavía ayer, ayer en la noche, o hoy en la madrugada, se sintió otro sismo, nos sacamos otro, otro sustito por aquí, así que, pues híjole, la verdad no sé qué esté pasando, pero esto de los terremotos, pues continúan en México, continúan, continúan, este, pues, ahora sí que afectándonos, eh, no sé, la verdad nunca había tocado que hubiera tanta réplica después de un terremoto, y la situación ahí con nuestros amigos de San Juan de Alima, pues casi cada hotel me tocó ver, me tocó ver, eh, escombro que estaban sacando, algunos, pues fue alguna barda, algunos fue el enjarre, pero mucha, mucha afectación. Mucha afectación, mucha afectación, casi todos tuvieron afectaciones, algunas propiedades, pues todavía, ni siquiera, eh, como tú lo estás viendo, no terminan casi un mes después, fíjate qué fecha estamos ya, prácticamente estamos, eh, a una semana de que sea un mes, estamos a siete de octubre, y esto fue el diecinueve de septiembre, y de alguna manera, todavía continúan las afectaciones, todavía continúa así la situación, allá en San Juan de Alima, terrible, complicado, sí, sí, muy complicado, así que, pues bueno, te invitamos a que pongas tu comentario, por lo menos tu oración, por lo menos que estén en tu oración, y si lo único que puedes hacer, a la distancia paisano, es apoyar a otro paisano, compartiendo este video, para que el gobierno federal, destine los recursos, y se puedan apuntalar, estas viviendas, se pueda hacer algo, quizás con los que menos tienen, o quizás con los que su patrimonio de toda su vida, que es crear un, un pequeño hotel, para irnos recibiendo, y que para que la infraestructura hotelera, pues vaya, vaya subiendo, pues bueno, así están las cosas, esto es Michoacán, amigos, esto que tú estás viendo, estas imágenes, es Michoacán, te consideras Michoacán, te sientes Michoacán, te sientes Michoacán, te sientes mexicano, pues bueno, ayúdanos a compartir, porque hoy, hoy un Michoacán está pasando mal, mal la situación, su patrimonio está en riesgo, su patrimonio se ha colapsado, su patrimonio se ha destruido, y bueno, tanto trabajo, tanto trabajo, para quedarse en México, a a a luchar, a apostarle, a creer en Michoacán, para salir adelante, por eso, pues por eso el llamado a nuestro señor gobernador, de que no, no deje a los michoacanos de esta costa, de nuestro México, pues de alguna manera, aislada, de alguna manera, eh, pues perdida, y olvidada, la verdad, eh, es muy triste ver todo esto, y el apoyo que llevamos, pues es, fue insuficiente, realmente requieren mucho más, mucho más, Carlos, porque esto no salió en las noticias, porque esto no se ve en las noticias, no hay internet aquí, amigos, o sea, no hay señal de celular, por lo tanto, no hay, eh, internet que puedas estar, eh, conectándote, y mandando estas imágenes, inmediatamente, por eso se tardó tanto, porque bueno, simplemente, eh, pues está lejos, son cuatro horas de aquí, de la Ciénaga de Chapala, llegar a las playas michoacanas, entonces, pues es una zona que precisamente ha quedado, eh, más virgen, y en San Juan de Lima es donde se ha desarrollado, un poquito más los hoteles, un poquito más los hoteles, y esto es lo que ha pasado, sigue temblando, en el recorrido que hacíamos, eh, en el vehículo, durante toda la carretera, se veían los desgajamientos de cerro, así que, pues esta es la situación, continúa temblando, y así está, eh, las cuestiones, las cosas, en San Juan de, de Lima, de, eh, nuestra propia, propiamente, la parte, como, como se va viendo, afectada, con estos, eh, sismos, cinco mil, trescientos noventa y cuatro, y, y se sigue sumando, así que, pues si tú lo único que puedes hacer, es ayudarnos a compartir, pues te invitamos, te invitamos a que nos ayudes a compartir este video, hoy, todos nuestros amigos ahí de San Juan de Lima, están, están necesitando ayuda, y sobre todo, lo que más van a ocupar, después, pasando todo esto, es que los visites, es que se reactive el turismo, es que visites las playas michoacanas, es que regreses a Michoacán, así que, pues hoy, hoy yo te pido, por los que quizás, no tienen voz, por los que quizás, no pueden, eh, pedirte en este momento, pero hoy, hoy yo te invito, a que de alguna manera, a que de alguna manera, a que de alguna manera, te sumes, a ese esfuerzo, te sumes, compartiendo, comentando, y sobre todo, pues visitándolos, soy tu amigo y servidor, Carlos Flores, un fotógrafo que, pues que esto es lo que hacemos en nuestro tiempo, nuestro tiempo de entre evento y evento, tratar de, de la popularidad, del rating, ponerla a la disposición de los demás, para que, lleguemos a más gente, para que, te puedas, tener voz, quizás, la gente que no tiene voz, hoy, hoy, así está la situación, en San Juan de Lima, en nuestras playas, donde quizás, alguno de los hoteles visitaste, quizás, pues, conociste este lugar, este es el reportaje, te estaremos subiendo, cada cápsula, de manera individual, un poquito más adelante, tenemos también, eh, el, el contenido, de que fuimos a Cuyutlán, llegamos ahí a comer, te vamos a mostrar, también, que comimos, como habitualmente, lo hacemos, recomendarte los lugares, ahí, de, de Cuyutlán, también, para comer, y bueno, toda esta zona, de, Michoacán, y Colima, pues, se vio afectada, por el terremoto, ojalá, ojalá, pronto, pues, puedas estar visitando, y puedas estar apoyando, y si, con lo único, que puedes apoyar, es, compartiendo, pues, con eso, estarás, ya, ayudando, a nuestros paisanos, ahí, en la costa, y sobre todo, que visites, visites las costas, Michoacanas, y de Colima, soy tu amigo, y servidor, Carlos Flores, me despido, con estos reportajes, agradeciendo, a todos, y cada uno, de ustedes, que nos apoyaron, este es 2022, más de 5 mil temblores, ahí está, históricamente, Dios, no sé, que nos tenga destinados, pero esto es lo que está pasando, vámonos, hasta la próxima, ayúdame a compartir, tu amigo y servidor, Carlos Flores, desde, San Juan, de Alima, mostrándote, la situación, de este terremoto, de este terremoto, en el 2022, gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.